Hola a todos, hola a todos, soy Alex otra vez, esta vez vamos a tratar de responder una pregunta de alguna amiga bueno, más bien son dos o tres personas que me están preguntando algo muy similar y la pregunta en sí es, ¿es Dios justo para perdonar? ¿es Dios justo para calificarnos? y déjenme darles el contexto de lo que esto se refiere, la duda era, ¿es puede una persona buena ser buena durante toda su vida y terminar separados por la eternidad de Dios en el infierno? puede ser una persona, puede una persona buena irse al infierno y puede una persona mala que ha sido mala durante toda su vida piensa lo que quieras, un ratero, un asesino, un abusador de menores, mentiroso, ponedor de cuernos a esposa pon lo que quieras, ¿puede una persona mala ir al cielo? pues la respuesta bíblicamente es sí, las dos son totalmente posibles ahora, aquí es donde viene lo, oye, pero eso es injusto ¿cómo una persona buena que ha sido buena durante toda su vida puede irse al infierno? ¿y cómo una persona que ha sido mala durante casi toda su vida o toda su vida irla al cielo y acabar en la presencia de Dios? o sea, eso no tiene sentido, ¿verdad? no tiene lógica bueno, ahorita vamos a darles el contexto de qué es lo que hay detrás que hace que eso sea realmente la lógica de Dios ok, ahora, no todos los casos son así no siempre todos los buenos al infierno y todos los malos al cielo no, 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 esos son casos especiales o casos bueno, vamos a hablar del tema Dios, para empezar, Dios es un Dios bueno, justo y perfecto ok, entonces, por su naturaleza Dios pide, necesita que nosotros estemos igual porque para poder entrar a su presencia solamente alguien sin pecado puro, totalmente delante de él puede entrar ante su presencia ok, quizás estás pensando pues ya valió cacahuate, ¿verdad? yo no soy puro y yo tampoco, ¿verdad? sí, aunque parezco, ¿verdad? yo parezco muy buena gente pero no, no lo soy ok, no es cierto pero el caso es que si todos, como dice la Biblia por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos hemos pecado entonces, ¿quién se salva? ¿quién entra? ¿no? y aquí la gran pregunta y la respuesta de Dios la respuesta es nadie se salva solo por eso es que Dios sabiendo eso que la paga del pecado es muerte Dios envió a su único hijo Dios mismo se hizo carne y vino y pagó el precio del pecado por nosotros el pecado el precio de la muerte ¿sí? y tomó el lugar de ese cordero que antes se sacrificaba en expiación por el pecado y es de donde han escuchado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así lo han oído así bueno, es eso Jesús toma nuestro lugar y se hace pecado por nosotros y por ese sacrificio nosotros somos aceptos ante la presencia de Dios ahora bien aquí hay algo muy importante somos salvos por la sangre de Cristo pero por gracia ¿ok? tenemos que aceptar ese regalo de Dios ese don de Dios no es por lo bueno que seamos porque la Biblia dice en ¿dónde está? lo ponte aquí Isaías 64 6 que nuestras que nuestras buenas obras son como inmundicia delante de Dios o sea no importa piensa en la persona más buena que te puedas imaginar ¿ok? o que hayas escuchado de ¿ok? esa persona sin el regalo de Dios de la salvación de Jesús no entra al cielo tampoco porque no es pura ni perfecta ¿ok? delante de Dios por eso es que por la gracia de Dios por un regalo de Dios por fe no por obras dice la Biblia para que nadie se gloríe tenemos entrada ante la presencia de Dios entonces no es por lo bueno que seas ¿ok? ni por lo malo es por la gracia por el sacrificio de Jesús por el regalo de Dios a través de Jesús es que nosotros es que nosotros podemos tener entrada ante un Dios santo dice la Biblia sed santos porque yo soy santo ¿quién puede ser santo? nadie a no ser que nos pongamos tomemos el sacrificio de Jesús tomemos el regalo y entonces la sangre de Jesús nos santifica y nos hace aceptos ante la presencia de Dios ¿están conmigo todavía? ok ya vimos que Dios es santo por lo tanto no admite pecado ante su presencia todos hemos pecado por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos tres el regalo de Jesús para entrar ante su presencia y aquí es en donde entra lo lo interesante lo especial lo la discordia de algunos que dicen que que puede ser injusto puede una mujer que ha sido una prostituta ¿no? durante toda su vida o gran parte de su vida y este que ha estado robando los maridos ¿no? a mujeres como dirían algunos o puede un asesino que ha estado matando gente durante mucho tiempo llegar a un momento en el que se arrepiente y que dice estoy fregado voy al infierno soy una persona malvada estoy cansado de esto se arrepiente y dice Dios perdóname porque he pecado eso eso para Dios es suficiente cuando tú de corazón te arrepientes dice la Biblia que Dios te perdona porque es Dios justo para perdonar nuestros pecados aceptados confiadamente ante el tono de la gracia dice la Biblia entonces ahí es en donde una persona malvada toda su vida de repente llega a los a X tiempo de su vida se arrepiente y que crees Dios los ve ahora nos ve ahora como puros y santos en el espíritu verdad ante su presencia y en otro tema claro en el espíritu eres salvo verdad tu alma se empieza a salvar y tu cuerpo va a ser salvo si tu alma empiezas a cambiar lentamente como piensas de acuerdo a su espíritu renovando nuestro entendimiento pero eso es otro tema el caso es que somos salvos en el espíritu inmediatamente ahora la gente que ha sido buena durante toda su vida y estas personas que piensan que porque pues yo he hecho más buenas obras que malas así es que pues significa que pesan más este mis buenas obras que las malas pues voy al cielo esas personas que están confiando en sí mismas para la salvación ok ellos no están haz de cuenta que dice ah si Dios me estás dando la entrada tú para entrar a tu presencia a través de Jesús sabes que yo para empezar yo no creo no quiero ni siquiera que me mencionen a Jesús yo creo en un Dios un ente o lo que quieras pero yo soy una muy buena persona y como yo soy una muy buena persona yo me voy al cielo amén la Biblia dice que Dios no puede ser burlado si vamos a entrar a su presencia es a través de su camino yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí dijo Jesús entonces le quieres si le quieres dar la vuelta al plan de Dios y hacer tonto a Dios buena suerte cuate porque te vas a topar con una gran sorpresa cuando llegues ante la presencia y te digan no pasas porque no confiaste en mí para salvarte confiaste en ti y en nadie más la Biblia dice en Mateo 7 del 21 al 23 que en el en los últimos tiempos en que no que que habrá personas que van a decir señor señor no echamos demonios en tu nombre sanamos enfermos en tu nombre no en tu nombre bla 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 y que Jesús les va a decir apartados de mí hacedores de maldad no los conozco si nunca los conocí y o sea que puede haber mucha gente incluso con con palabras espirituales cristianos no palabras que los hacen sonar wow que conocedor de la Biblia ese cuate ese cuate de seguro va al cielo mira pone las manos sobre los enfermos y sanan mira echa fuera demonios wow ese cuate de seguro va al cielo ah ah tampoco las señales seguirán a los que creen y no al revés que no no los que creen a las señales y el que haya manifestaciones del espíritu que del poder de dios a través de oración o de algo no significa que la persona que está orando absolutamente va al cielo eso simplemente es el poder de dios siendo usado nada más entonces no creas que porque sea eres muy bueno o que hay una persona muy buena que nunca yo nunca he matado nunca he robado no le pongo los cuernos a mi esposa pues yo me voy al cielo no es así es por gracia no por obras para que nadie se gloríe ven empieza a tener sentido como que tiene sentido se acuerdan de ese versículo en la Biblia cuando está Jesús en la cruz y hay al lado de él dos ladrones uno de ellos le dice si eres tú el hijo de dios si eres el mesías sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros si y Jesús no le contesta pero el otro ladrón le dice le grita al otro cállate si tú y yo somos culpables pero él él es inocente él no tiene por qué estar aquí y le dice señor acuérdate de mí cuando estés en tu presencia ante tu padre algo así le dice y Jesús le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso que tal o sea un ladrón y seguramente había hecho muchas cosas peores en su vida pero lo agarraron por ser ladrón un ladrón en los últimos minutos de su vida si los últimos minutos reconoce a Jesús como inocente y a él mismo se reconoce como pecador y se arrepiente si o sea esa actitud Dios veo Jesús veo el corazón y por eso le dijo vas a estar conmigo hoy en el paraíso que tal es eso no es eso injusto sabes que quizás sea injusto pero al fin y al cabo todos hemos pecado todos somos injustos alguna vez todos alguna vez por lo menos hemos mentido o hemos hecho algo malo si por ese uno no tenemos entrada ante la presencia de Dios pero si nosotros decidimos por su gracia ir y tomar la gracia de él decidimos tomar el regalo que por gracia nos está dando entonces sucede lo que sucede con este ladrón y nos dice ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso quizás suene injusto a nivel humano porque aquí nosotros solemos medir lo bueno y lo malo y no pues si soy más bueno que malo pues me voy al cielo si soy muy muy malo pues me voy al infierno esa es la lógica que tenemos pero sabes que esa no es la lógica bíblica Dios para eso trajo su palabra para eso nos enseñó que es por gracias por el sacrificio de Jesús si fuese de nosotros para que hubiese venido Jesús a morir por nosotros ok ahora una vez que somos salvos una vez que entregamos nuestro corazón a Él entonces sí tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos si nos arrepentimos entonces vamos a vivir una vida que le agrada a Él no podemos decir no pues yo ya me arrepentí yo ya repetí una oración y pues ya soy cristiano soy católico soy lo que quieras pon el nombre que quieras que sea Jesús el que salva y yo ya voy a la iglesia pero tu vida refleja algo totalmente diferente a lo que es vivir para Dios y andas haciendo pero barbaidad y media sabes que Dios no puede ser burlado a Dios no lo engañes la Biblia dice a Dios no puede ser burlado así es que puedes ir a la iglesia todos los domingos ser una buena persona puedes hacer donaciones puedes ayudar a los niños puedes orar por los enfermos y sanar echar fuego a demonios y que crees te van a decir en los últimos tiempos apartados de mí hacedores de maldad nunca les conocí pero si tú te arrepientes de corazón de verdad y le buscas a Él y empiezas a vivir una vida pues no perfecta no somos perfectos pero agradándole a Él buscándole a Él conocer a tu Creador esa es la gran diferencia y es cuando podemos reflejarlo a Él entonces Dios sí Dios es justo Dios es justo y Dios es bueno pero si lo pensamos en nuestra propia lógica no tiene sentido tienes que meterte a su palabra y entender un poquito más y ver todo el contexto el contexto general para que puedas tener una idea mejor entonces que bueno eso es todo espero que haya quedado algo claro si alguien tiene está en desacuerdo o de acuerdo lo que quieran háganmelo saber por supuesto con citas bíblicas ok y este para que podamos platicarlo puede ser que yo esté yo esté en un error pero si no lo estoy aprendan de esto verifiquen todo esto en la Biblia y eso es todo un abrazo a todos Dios los bendiga bye